Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a ver la guía de la jungla, de la nueva jungla Estoy utilizando un programa que me muestra todo el mapa Realmente, el mapa antiguo, no el nuevo Pero las similitudes evidentemente son clarísimas Y los campamentos siguen estando en el mismo sitio, etc. Bueno, voy a empezar haciendo la jungla por el lado azul Este lado, y luego me iré y haré el recorrido de la jungla del lado rojo Asimismo, comencemos Lo primero que tenéis que saber es que no empezamos por los bufos Casi nunca, a excepción de determinados héroes que ya explicaré ¿Por dónde se empieza? Bueno, esto dependerá del tipo de jungla que tengamos Voy a poner a dos junglas aquí Vamos a ver A... A ver que encuentre alguno Jejeje Vaya cosas más... Estoy buscando a Nautilus, pero no lo... Aquí está Nautilus Vamos a poner a Nautilus y su ancla Aquí Y vamos a poner un personaje como el Maestro Jeje ¿Dónde está Maestro Jeje? Ah, pues... No está... Está aquí Qué cosa más curiosa Ijeje Que lo vamos a poner aquí Vale ¿Por qué no se ha colocado aquí? Cada jungla empieza en un sitio diferente ¿No? ¿Por qué? Porque ahora necesitamos los bonos que vamos a obtener O de la rana Está aquí la rana O de los golems O crums Que creo que se llaman ahora Que están aquí No O el donde Cada vez que nos ataquen Reflejamos el daño Con un veneno O Cada X ataques A los monstruos los vamos a stun ¿Por qué? Porque si empezamos en cualquiera de los buffos Y no empezamos con algunos de estos bonos La jungla se nos va a hacer imposible Con un machete y dos pociones Además con el retraso del hechizo smite Se nos hace imposible la jungla Simplemente es imposible Para la mayoría de los jungles Por lo tanto Empiezas aquí en Nautilus No Y luego No Tienes que utilizar el smite Para poder Conseguir el bono Nos ayuda normalmente el top Hacemos Los lobos Hacemos el rojo Y luego Los crums Esto es la ruta De Nautilus Por decirlo de alguna manera No necesitas hacerte el azul tan rápido Si tu top te quiere ayudar Pues te hagas el azul Y ya está Pero lo normal es Hacemos aquí Obtenemos el bono Ya estamos a nivel 2 Vamos a los lobos Nos hacemos los lobos Ya tenemos el smite Vamos al rojo Nos hacemos el rojo con el smite Y finalmente Acabamos la ruta Haciéndolo los crums Y esa es la ruta Y esa es la ruta De un jungler tanque normal ¿No? Por ejemplo Haciéndolo ¿Cómo funcionaría un personaje como maestro allí? Que no es tanque Porque los tanques evidentemente empiezan aquí Que van a recibir golpes Se hacen los crums Va Y se hacen los 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 fantasmas Espectros O los vitinos Y todo como se llamen No Luego va Y se hacen Los lobos Y ya depende Si tienes vida Y crees que puedes hacerte el azul Pues Porque cuando necesites un poco de mana Y para hacerte el azul Pues te haces el azul Directamente Te haces el azul O si no Te haces el rojo Vuelves y te haces el rojo Con el smite Si lo tienes Ahí está el problema Tienes que tenerlo Normalmente de aquí a aquí Pues te quedará un poco Tendrás que irte a hacer los Los lobos Luego ya tienes el smite Y te haces este O este El que prefieras Así de sencillo O el que creas que te viene mejor Recordad que este bono Si tiras el smite Te recupera un porcentaje de vida Lo que es muy útil ¿Por qué esto? Porque Los junglers que van Autoataques Y que pueden aprovechar este bono Empiezan aquí Y los que no Los que son tanques Empiezan aquí Realmente En el caso De los junglers del lado rojo Es prácticamente parecido Hablando en plata Voy a coger Por ejemplo Un maokai Un buen jungler Aquí tanque Aunque ahora mismo Se use mucho en top Y uno que vaya Autoataques Shibana Por poner un ejemplo Ponemos aquí a Shibana ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo Pues aquí Maokai empezaría En este de aquí Seguiría A los lobos Seguiría A los espectros Y aquí ya vuelve a tener Smite O vuelve al azul Y se lo acaba O va al rojo Y se lo acaba Tan sencillo Como esto Esto es lo que haría El jungler tank Ahora mismo En el lado rojo ¿Qué haría? A ver ¿Qué haría Shibana? Se haría Ups Aquí está Se haría Estos dos Primero Luego Se haría Los fantasmas Los lobos Y ya con el Es medio otra vez Pues puede decir Me voy a hacer el rojo O me voy a hacer el azul Tan sencillo Como esto Estas son las rutas Tanto arriba Como abajo Generales Lo más normal Que vaya a pasar Así de sencillo Si os dais cuenta Necesitáis desesperadamente Uno de los buffos De los campamentos Para poder avanzar Si vais a los Grandes A los rojos y a los azul Simplemente os quedaréis Atascados en la jungla En la mayoría de los casos Y no podréis avanzar Eso Lo normal Ahora Hay algunos junglas Que son especiales Viales No Y estos son Warwitch Los voy a colocar aquí En el centro Os acercaré Joder Como queda Warwitch Que raro Warwitch Ehm ¿Dónde están? Shaco El señor Sockete Aquí está Joder Si prácticamente No se ven A ver que los acerque Ahora Más o menos Y ¿Dónde están? Aquí algunos Es que me pierdo Entre tanto nombre Ehm Fiora Fiora ¿Dónde está Fiora? Aquí Fiora Que grande Fiora ¿Dónde está Panteón? ¿Dónde está Panteón? Panteón No te escondas Panteón Porque te voy a encontrar Estos cuatro ¿Qué ocurre con estos cuatro junglers? No Son un poco especiales Porque estos sí pueden empezar en los buffos ¿No? Warwitch puede empezar O aquí En el buffo azul ¿No? ¿Por qué? Para obtener mana Para poder tirar sus habilidades Para recuperar vida Y empezar a formar la jungla Muy fácilmente O Warwitch puede empezar Aquí ¿Por qué aquí? Porque tira el smite Obtiene el bolo de las manos fuertes Y Empieza a hacerse la jungla también Tranquilo Puede empezar en dos sitios Realmente Y los dos son bastante efectivos La ventaja que tienen Warwitch Es que puede empezar en buffo Y no hay ningún problema ¿No? Fiora Lo mismo Fiora también puede empezar aquí O puede empezar Aquí Donde prefiera Realmente Y accederse toda la jungla Comodamente Panteón Panteón Pueden también empezar Aquí Aquí Realmente Marquilla de los dos O en el buffo azul O en el buffo Bueno Se está viendo ya un poquitín mal Uh ¿Qué cosas? Eso no sabía que pasaba Eh Iniciar Iniciar Puede empezar aquí Aquí O aquí O aquí Donde vosotros Preferáis ¿Por qué? Porque panteón Puede hacerse El dragón El solo Se puede hacer Solo A nivel 2 Así que Con que llegues A nivel 2 Y si quieres Farmar un poco más Por el camino Luego vas Y te haces El dragón Tranquilamente Si sabes hacértelo Hay muchos vídeos Por youtube Buscad Panteón Nivel 2 Dragon Y os va a salir Sin ningún tipo De problemas Y queda el último Que es el más interesante Siaco ¿Qué pasa con Siaco? Siaco puede empezar Donde le plazca Realmente Puede empezar aquí Puede empezar En el azul Puede empezar En el rojo Y puede empezar En los wallings ¿Por qué Siaco puede empezar En tantos sitios? Realmente Porque Con las cajas Siaco Empieza con el truquito De las cajas Las coloca Empieza a hacer daño Empieza a hacer daño Y al final No gasta smite Para hacerse cualquier campamento No lo necesita Por decirlo de una manera Puede empezar Donde quiera De todos estos sitios ¿No? Coge Pones las cajas Lo haces bien Te coges Cualquiera de los buffos No necesitas Ni el smite Fíjate lo que te digo Porque con las cajas Y el daño de Siaco Te lo puedes acabar Haciendo tranquilamente Vais a ver como baja O si Pensáis que necesitáis Un poquito de ayuda Pues bueno Que el support os ayude O el top lane Normalmente El top siempre tiene que ayudar Aquí El hacer Los que estén en su lado Tanto en El lado rojo Como el lado azul Y el support Pues los que estén en su lado Lo más normal O la bot Y ahora ¿Qué pasa con Siaco? Pues que Siaco Voy a reiniciar esto Y lo voy a colocar Ay que no pierda El camino de vista de Siaco Aquí está Que Siaco Luego de ir a nivel 2 ¿No? Por ejemplo Empieza aquí en el azul ¿No? Está a nivel 2 Vale Me voy aquí Se va al rojo O por ejemplo El señor Siaco El señor Siaco Empieza aquí En el rojo Pues se va al azul ¿Por qué? Porque puede invadirte Puede invadirte Muy fácilmente Siaco Siaco puede coger Decir La jungla Se ha endurecido ¿No? Como los otros Van a ir más lentos Y yo Tengo todavía Mi smite ¿No? Me voy y me hago tu bufo Y se acabó Y te ha robado un bufo No O te puede decir Bueno pues te voy a buscar En la jungla Te voy a buscar Porque tienes dos pociones Porque yo tengo el ignite Que normalmente empiezan con ignite Porque Te voy a poder En uno contra uno Te mato Y te arruino Tan sencillo Por eso Siaco Creo que es el más Más fuerte Porque te puede invadir Y te puede humillar Ahora mismo Repaso la ruta de la jungla Para que la entendáis Los junglers Tanques Empiezan aquí Normalmente Aquí O aquí Para conseguir El bono de la rana Luego Van a sus respectivos lobos A sus Espectros ¿No? A sus espectros O Si os da tiempo Que normalmente Os dará tiempo Antes de ir a los espectros Podéis haceros el rojo Si creéis que podéis Y ya finalmente Hacéis los crums Y vaqueáis Que es lo más normal Si sois agresivos Los crums Los espectros Si os da tiempo Y creéis que podéis Hacéis el rojo Si no Vais a los lobos Y luego hacéis un buff Con el smite ya recuperado Que es lo más normal Ahora mismo En la jungla Luego Hay Personajes ¿No? Por ejemplo Que también pueden empezar Directamente los buffos Que lo necesitan De hecho Si no No pueden avanzar Personajes Por ejemplo Como a Mumu Que los puede hacer muy rápido Por su W Por la desesperación ¿No? O los ya citados Estas son Las rutas de la jungla Las estándar Las que Río diseñó Luego Hay otras ¿No? Hay otros caminos Otras rutas para junglas Más específicos ¿No? O que tienes que Dominarlas más Pero si estáis empezando En la jungla Y no queréis Meteros en líos Simplemente Sois de autoataques Vais aprovechar El borrón de los crums Empezáis en los crums Seguís con los espectros Y luego si podéis Si queréis que podéis Hacéis el rojo O si no Vais a los lobos Tranquilamente Y luego con el smite Ya Os acabáis el azul O el rojo Lo que vosotros prefiráis ¿No? Si sois tanque Empezáis en la rana Vais a los A los lobos Luego Ya con el smite Acabáis el rojo Y finalmente los crums Y normalmente Los podéis acabar Es fácil ¿No? Del lado rojo Lo mismo Tanque Empezáis aquí Vais a los lobos Tenéis ya el smite Acabáis el rojo Acabáis los crums Lo más normal Que si sois tanque Empezáis aquí Vais a los A los espectros Los lobos Y si tenéis ya el smite O vais al rojo Acabarlo O acabáis el azul Simplemente Pues nada más Esto es la guía Para poder Empezar la jungla No empecéis en los bufos Normalmente No empezáis en los bufos A no ser que seáis un jungler Muy específico Que necesite Ese bono O que no necesite Los bonos Del Los golems Y la rana Normalmente Empezáis En la rana O en los golems De cada lado Pues nada más Espero que ya Os orientéis Un poquito mejor En la jungla ¿No? Y No os resulte Ya tan Infinitamente Complicada Pues Espero que os hayáis Aprendido Que hayáis aprendido Como ir en la jungla Y nada más Hasta la próxima Adiós Aprendido en la jungla